¡Y señores! Estamos aquí otra vez para ver el resumen de lo que fue el Alianza Lima vs Once Caldas. Hice encuesta en Instagram. ¿Qué? ¿Por qué estoy con las gafas? No vas a pensar que me he metido... ¡No, por favor! O que me he engomeado. ¡No, no, no! ¡Por favor! Mentira. Solo me los compré, quería... ¡Jerje! Fardear un poco. Bueno, ayer en Instagram hice una encuesta. Le dije, chicos, Checo Pichanga ayer, pero no voy a poder reaccionar en vivo a la Alianza Lima a Once Caldas. ¿Quieren que suba un video al resumen? Ustedes dijeron en un 80% que sí, así que acá está el video. Y bueno, vamos a ver lo que fue el partido. ¡Ataca Alianza! Ese no es Waterman. El famoso Waterman, que es panameño creo. ¿Panameño? No han aprendido con los panameños en Alianza. No le ha metido Waterman. Este es el 11 Caldas de Colombia jugando de rojo. Campeón de la EPA Waterman. Intenta al menos. Intenta más que el bailarín. Ya me olvidé cómo se llamaba el bailarín. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Va, se la busca el muchacho Waterman. Pero libre bien. Ángelo, el mono. Campos. ¡Ajá! ¡Ajá! Ojo que tienen... ¿Es Richie Lagos o ya no está en Alianza? Buen lateral. Llega Hernán Barcos, que tengo entendido, fue la figura de este partido. ¡Uuuh! Este es este. ¡Aldair! Regresó a Alianza. Herramienta fundamental. Me acuerdo de ese torneo que nos gana Alianza en el 2000... No me acuerdo. Aldair. Bravo, ¿ah? En el juego aéreo, al menos. ¡Uuuh! ¿Quién le pegó así? ¿Quién le pegó así, hermano? A Reggie. Mira, 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 mira. ¡Eeeeh! Bien el arquero, ¿ah? ¡Henao! Llega a bastante Alianza. ¡No! Se me cayó mi refresco. Fail, epic fail. Me, 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 me distraído por mi refresco. A ver. Va a centrar Alionzo. Mucho desorden en la sala defensiva de Once Caldas. Ojo, ojo, Once Caldas. También hago crítica a tu equipo. Te ha ganado Alianza 2-0. No parece que es mal equipo, porque llega bastante. Y tiene, pero has hecho figura a un señor de 45 años como Hernán Barcos. ¿Cuál sonido tiene Hernán Barcos? ¿40, 41? Es mayor que Paolo, creo, ¿no? Sí, sí, está Richie Lago. Sí, Richie Lago en Alianza. Nah, no, no pasa nada. Se viene Hernán. Hernán. ¡Opa! Parece que se le quedaba la pelota, pero le sirvió como buena magia. Parece que se le quedaba y ya le quedó muy atrás también en el remate. Se viene Alion. Se viene Alion. Salimos, cuidado. Hernán, 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 Hernán. Tiempo que no veía la capacidad goleadora de Hernán Barcos. Desde aquella final, última final que nos ganan en 2021. Hernán Barcos, solo contra el área, contra el arquero, perdón. Y suceden cosas. Hay mucho viento en Lima. Ajá. Penal. Penal. Y se lo van a dar a Barcos. Se lo van a dar a Barcos. Y lo van a hacer figura. Ah, el famoso Kevin Serna de ex ADT, puede ser. Ex ADT. Y Hernán Barcos. Va a meter la segunda. Pimba. Y lo hacen figura. Y lo hacen figura. Y es el 2 a 0 para Alion Solima. O sea, igual ha sido superior a Alianza. Acá hay otro. Cuidado. Yo quiero ver al Bigotón. El Bigotón ha jugado al Bigotón. El 10. Ah, Gaby Costa sigue en Alianza. Ah, caray. No prendió. ¡Uh! ¡Qué malo! ¡Gaby Costa! Malísimo, ¿eh? Malísimo, hermano. Se la buscó bien. ¿Qué es eso? El cóndor Mendoza-Diestro. ¡Ajá! Se viene el oncecalda de Colombia, Manizales. Nada. Estaba off-site, ¿eh? Creo. Pero bueno, no lo cobraron. El año pasado, cuando le tocó reemplazar justamente al Niero Campos. Sarabia, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a mi canal. No, no, no. Maestro, maestro, maestro. Otro día, otro día tú, tú, Sherry. Este, bueno. 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 Bueno, eso fue la noche blanquiazul. Buen triunfo de Alianza Lima. Igual. Nosotros bolear. No, mentira, chicos. Un triunfo es un triunfo. Bien por los hinchas blanquiazules. Vamos a ver. Creo que nos toca la fecha 2, ¿no? ¿Cristal de Alianza Lima puede ser la fecha 2? Nos vamos a ver las caras, pero ya, hermano. Vamos a ver quién es el bueno este año. También tenemos que ganarle a la U este año. Ojo. Para la gente que no me conozca, yo soy hinchas de Cristal. Ya no ven por aquí. Suscríbanse. Me gusta el contenido. Y si ya te ha gustado este video, puedes darle like, suscribirte, compartir. Dale a la campanita para que yo subo un video en YouTube. Te aviso y nunca te pierdas uno en mis videos. También puedes seguirme en mis redes sociales como TikTok. Ahí, bueno, subo bastante contenido. Ahora sí subo contenido. En Instagram, arroba Jan Over en Instagram. Si me escribes, yo te voy a responder, hermano. Sí, pero obviamente tienes que seguirme. Si no, no te respondo nada. Y nada más, señores. Cuídense, nos vemos. Un nuevo abrazo de gol para todos. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!